Mañana, puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo, que no quiere seguirse escondiendo Vamos a reír que la vida es buena, y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Feliz, aunque el mundo te vea diferente Feliz, y que importa que diga la gente de ti, o de mi Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz, feliz